Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Casi 80 mil personas de 49 colonias de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, con situaciones de vulnerabilidad, han sido beneficiadas con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene como objetivo recuperar la paz y tranquilidad de las familias, informó el gobernador Jorge Herrera Caldera durante la inauguración del Centro de Mediación de los Fraccionamientos de Hidel Velázquez. Puntualizó que Durango tiene el primer lugar a nivel nacional en acciones de prevención contra la delincuencia, gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, además de que este año está previsto invertir 88.4 millones de pesos en obras como el Centro de Mediación, rescate de espacios públicos y la aplicación de programas sociales que se llevan de manera directa a las colonias y fraccionamientos donde hay una gran participación de los vecinos. Mejores calles, condiciones de vida, más seguras y con menos emisión de polvo, tienen 30 colonias y fraccionamientos, luego de que se entregaron 73 calles nuevas, con inversión de 55.832.000 pesos, dio a conocer el alcalde Esteban Villegas Villarreal. El Edil reportó los avances de los programas Habitat, Ramo 33 y Programa Normal Municipal, con beneficios para las zonas que más necesitaban la intervención del gobierno municipal para cambiar su entorno. En el presente trienio se atenderán colonias que por muchos años han padecido la carencia de pavimento, lo cual se traduce en un desarrollo limitado de su comunidad, además de atender a los asentamientos de reciente creación. El alcalde Luis de Villabarrera pidió la comprensión y el apoyo de la población para seguir tomando las decisiones necesarias en el tema del agua potable que tiene a la ciudadanía molesta por la falta del vital líquido en algunas zonas de la urbe. Dijo que desde su llegada a la presidencia municipal, el reclamo principal era de alumbrado público y que hoy la situación ha cambiado por la escasez de agua. Asentó que ahora el 95% del alumbrado de la ciudad está funcionando perfectamente y que si no se ha podido llegar al 100% es por actos vandálicos en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, una vez atendida esa problemática, ahora le están dedicando el 100% a la recuperación del sistema de agua. Vecinos de la colonia Las Rosas de Gómez Palacio solicitaron por enésima ocasión a la Dirección de Ecología Municipal el retiro del centro de acopio de residuos reciclables de este sector habitacional. Algunos de los quejosos señalaron que de un tiempo a la fecha, los índices de robos a casas habitación y transeúntes han proliferado en este sector habitacional. Comentaron que algunos de los vecinos que tuvieron la oportunidad de reunirse hace una semana con el alcalde José Miguel Campillo para hacerle este planteamiento de retirar este centro de acopio en este lugar. Una vez más piden que lo cierren o lo reubiquen a otro punto de la ciudad. Seguridad Luis Miguel Quiroga Sifuentes, de 21 años de edad, la tarde del pasado sábado conducía con velocidad inmoderada un automóvil de la línea Cuga hasta que chocó contra un suro que manejaba a Víctor Ubaldo González de Serras, de 18 años, muriendo Jesús Agustín Hernández, de 34 años. El mortal accidente que dejó otros dos lesionados se registró la tarde del pasado sábado a la altura del kilómetro 104 de la supercarretera a Mazatlán, a la altura del puente Arroyo del Agua. El conductor del Pugar se hacía acompañar por el ahora fallecido y por Arturo Valenzuela Avendaño, de 26 años, quien también resultó lesionado. Los dos conductores fueron arrestados y puestos en manos del fiscal encargado de los accidentes de tránsito terrestre de la Fiscalía, mientras que otro ministerio público realizaba el protocolo de levantamiento de cadáver y lo enviaba al anfiteatro para la necropsia de rigor. Con quemaduras de tercer grado, en el 50% de la superficie corporal, fue encontrado el cadáver de un desconocido cuyas causas de la muerte se ignoran, pero oficiales de la DEI están abocados a las investigaciones y se espera que en las próximas horas se identifique a la víctima. El hallazgo se registró a la tarde del pasado sábado, en un lote baldío que está atrás del fraccionamiento zapolite de Ciudad Lerro, donde el agente del Ministerio Público que estaba de turno en la comarca lagunera, se presentó con sus auxiliares a realizar las primeras diligencias tendientes a esclarecer el crimen. Información Nacional Con 94% de actas computadas, Gustavo Madero logró su reelección como presidente del PAN y su contrincante, Ernesto Cordero, reconoció su derrota y afirmó que no impugnará. En un anuncio al que no acudió Cordero, el presidente de la Comisión Electoral del PAN, Francisco Gárate, informó que Madero consiguió 88.537 votos, lo que representa 56.76%. Según sus datos, Ernesto Cordero alcanzó el 43.24% de la votación, con 67.447 votos. El Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, refrendó que este año se destinarán más de 450 millones de pesos de recursos federales para fortalecer las unidades especializadas de combate al secuestro de las entidades federativas. Durante una gira de trabajo por Sonora y Sinaloa, subrayó que el presupuesto servirá básicamente para que las unidades tengan infraestructura técnica suficiente, así como aparatos y equipo tecnológico necesario para sus áreas de inteligencia táctica y operaciones. Información Deportiva León demostró por qué era el campeón defensor y pese a que tuvo que hacer tres cambios por lesión, tuvo el coraje, fútbol y fuerzas suficientes para vencer 2 a 0, global 4 a 3 a Pachuca y así conquistar el título del torneo clausura 2014 de la Liga MX. Los goles del triunfo fueron obra del argentino Mauro Bocelli al minuto 66 y de Ignacio González al 112, con lo que el cuadro de Guanajuato logró el séptimo título en su historia, además de ser el segundo bicampeón en torneos cortos. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.